It's smooth, it's smooth Teniendo visiones, viendo televisión A ver qué se compone, hasta que se mencione Yo juego a la suerte, yo no creo en la muerte Pero y la suerte, yo opino que no reten Se meten conmigo, no existen los amigos Habrá muchos testigos, solo eran conocidos Desde el morrillo, afilado el colmillo No he dormido porque vuela peligro Y si, ya no puedo creer en la amistad Sé que por mí no podía matar Por dentro me consume la ansiedad Afuera está el peligro, es la verdad Se siente la presión, de mucha traición Desde el corazón tenemos el error Soy alguien nuevo, directo pa'l juego Me meto al fuego porque sé que puedo Me compré un blon, me lo fumé volando en la habitación Soy un pálido, tengo roto el corazón No me hablas de amor, solo quiero calor Solo dame tu verdad Todos me critican y tiran Mis movimientos ante todos miran Para los falsos que se piran Se checan lo que hago, de mí se inspiran De mí se inspiran A veces la gente te traiciona Cuando confías de mal, la gente te abandona Ella se robó mi corazón como una ladrona No sé si voy a morir No sé si ya voy a morir Algo me persigue, ya no quiero seguir La parangoya me va a matar, quiero salir de aquí Pero yo no sé qué voy a hacer Me compré un blon la otra vez Me lo fumé en la habitación como aquella vez Yo sé qué yo voy a hacer Me compré un blon la otra vez Me compré un blon, me lo fumé Y otra vez estoy en el estudio, otra vez Otra vez Y ya, 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 Gracias.